¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto será el máximo! ¡Mola! ¡Mano, Belén! ¡Una segundos! No sé cómo esto ha podido salir bien. Prefiero tener más recuerdos. Vale. No me interesa ninguno. Vamos por aquí. Vamos directos. Lo siento. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vale, vamos a ver. Yo me cago en la puta. Adiós. Vale, o sea, parece... Bueno, así que siempre me lo salto. Porque es que no está. No, no. 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 por la dichosa perca, básicamente ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vale ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Por cierto? Vale Más o menos te dan siempre los mismos recuerdos 1000 y pico No van a ser Pena derramador de batalla Más vida Más vida No ¿Quién queda? ¡Ah! ¡Miradlo! ¡Qué mono! O mona más daño proporcionalmente quiere decir que voy a poder conseguir más recuerdos así que más bebida disponible será distinto el resultado cuál podría elegir ahora la izquierda y el de buri me abraza la garganta y y ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!